En reconocimiento a su carrera cinematográfica, el director mexicano Alfonso Cuarón develó en la ciudad de Lyon, Francia, una placa en el prestigioso Muro de los Cineastas de la Casa Museo de los Hermanos Lumière, los inventores del cine, en el que figuran dos centenares de los principales cineastas de la historia. La placa fue develada por Cuarón acompañado del director del Instituto Lumière y delegado general del Festival de Cannes, Thierry Fremont, en un acto en el que el mexicano fue muy aplaudido y recibió otra placa similar como recuerdo. La placa dorada luce ya junto al resto en el simbólico lugar de la calle de la primera película en la que se rodó el primer filme de la historia, La Salida de los Obreros de la Fábrica Lumière. Cuarón es el segundo cineasta mexicano luego de Guillermo del Toro, quien recibió este reconocimiento en 2017. El reconocimiento fue organizado en el marco del Festival Lumière que este año rinde homenaje al cineasta mexicano, de quien exhibe un ciclo de cinco de sus películas y un documental sobre Cuarón, quien ofreció una clase magistral en la que fue ovacionado. Con información e imágenes de David del Río, corresponsal en Francia, Notimex.